Tras la eliminación de Colombia en la Copa del Mundo, es hora de sacar conclusiones y para la prensa cafetera fueron varios los factores que influyeron. Yo creo que el tema físico influyó mucho en el planteamiento que hizo Pekerman. Nos quedamos con las ganas de estar en una nueva fase del Mundial, creo que estuvimos muy cerca. Nos deja futuro, nos deja jugadores que definitivamente se consolidan en este equipo, como Jerry Mina, como Mateo Zuribe. Hay que pensar por qué esto va tan rápido, ya el año entrante tendremos Copa América nuevamente. En el tintero quedan varias dudas, tal vez difícil de aclarar, inquietudes por resolver. Y que ahí están de fondo las investigaciones respecto a que hubo manipulación por parte del empresario de Pekerman en la cercada de algunos jugadores a la selección Colombia. La continuidad del entrenador Pekerman también genera diversas opiniones. Deja la gran pregunta de qué va a pasar con Pekerman, ¿continuará Pekerman o no? Porque todavía lo que uno puede palpar ahora goza del cariño de la gente. Nos deja la sensación de que hay un ciclo cumplido, que la historia dirá que Pekerman indudablemente es el técnico más exitoso a nivel de Copas del Mundo, que logró llevarnos a unos cuartos de final en Brasil, a unos octavos de final en Rusia, pero que como la reelección presidencial, la segunda administración no fue tan brillante como la primera. Los jugadores dieron todo en la cancha, la afición respondió, por suerte o no, la historia dirá que en octavos y frente a los ingleses, Colombia se despidió de Rusia 2018. ¡Suscríbete al canal!